Hola, amigas, amigos, aquí tienen la canción de hoy. Me piden que me aparte de tu lado, que deje un momento de adorarte. Mi amor no se destruye fácilmente, y no quiero de mi mente separarte. Te amaré vida mía eternamente, seré un esclavo para adorarte. Y en vez de maldecierte solamente, te adoro y te idolatro ciegamente. Si vagas por el mundo sola y triste, acuérdate de mí por un momento. Recuerda que en el mundo existe un hombre, que te ama y te idolatra ciegamente. Me piden que me aparte de tu lado, que deje un momento de adorarte. Mi amor no se destruye fácilmente, y no quiero de mi mente apartarte. Pues eso me piden, pero no les voy a hacer caso. Ojalá les haya gustado esta melodía.